Y Om tuvo un evento el día de hoy con el Chanju Champions y pues aquí me hicieron esa parte de ver que él es la persona más adorable que se puedan imaginar. Se le cayó el micrófono de GMMTV, le dio besitos, lo quiso alzar y al final terminó saludando al CEO de GMMTV. Pues quiero decirles que no fue todo. Aquí se le preguntó sobre sus futuros proyectos. Ante esto él mencionó obviamente la serie que tiene con Len. Él mencionó que ya se encuentran en el 50% de las grabaciones filmadas. Sobre su relación con Len, él básicamente dijo que la química es bastante perfecta. Él dijo tan pronto como la química comenzó a unirse por completo el trabajo se hizo suave y fluido. Básicamente dejó entrever que se siente súper cómodo junto a Len siendo su pareja. Por lo cual los fans se sienten mucho más tranquilos y sobre todo mucho más felices al ver el entusiasmo con el que Om se refiere siempre a Len y su compañía. Por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de James y es que justamente en mis cielas el día de hoy él sorprendió a medio mundo con esta publicación diciendo No me preguntes por qué te bloquee, reflexiona primero sobre tu comportamiento. Además ni siquiera me seguías, entonces espero que ya no tengas tanta hambre de mi nombre. Y pues dijo que él va a seguir bloqueando a la gente pues que se refiera negativamente hacia él o sus actividades. Esto hizo que el fandom lo aplaudiera de pie, le dijeran que ya era hora que están de acuerdo con que bloquea a la gente. Que no tenga críticas constructivas para dar. Si ustedes quieren el contexto de esta situación, básicamente James se ha visto envuelto en un sinnúmero de malos comentarios exclusivamente desde que decidió dejar el BL y comenzar a enfocarse en su carrera como un artista. Y específicamente en la boy band. Por lo cual la gente orienta que todo tiene que ver con esto. Así que esperemos que todo se solucione. Un aplauso para James que les informaremos todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Dao y Abroad y es que justamente Dao hizo un en vivo en donde básicamente mencionó que espera que dejen de shippearlo con su manager. Él dijo que rogaba a los fans que dejen de inventarse esos rumores tan absurdos que eso no tiene sentido alguno. Y obviamente esto es algo absurdo por parte de la gente. Y pues porque él aclara los rumores tan rápido es justamente por el amor que siente por Abroad. Literalmente cuando le preguntaron dónde estaban los pendientes que Abroad le regaló. Este hombre ni corto ni perezoso sacó el bolso que llevaba y comenzó a buscar no solamente el anillo que tiene en pareja con Abroad se lo puso. Sino también indicó los pendientes. Y dijo que para él esas son sus posesiones más preciadas. Él dijo yo no puedo perder ninguno de los accesorios que Abroad me ha dado de regalo. Y por lo cual los usó. Y pues estaba presumiéndolo en pleno en vivo. Sobre Abroad específicamente cuando se le preguntó si se los podía entregar a los fans. Él dijo que realmente a pesar de que Abroad pueda que parezca que no le pertenece. Él sí puede decir con toda determinación que Dao le pertenece a Abroad. Lo dijo tal cual. Él dijo así que yo no te lo puedo regalar porque yo pertenezco a Abroad. Sí mis cielas porque él el más azotado. Y pues cuando se le preguntó qué le ha dado él a Abroad. Él dijo yo ya le he dado casi todo de mí a Abroad. Y pues esto trajo a colación todo lo que ha hecho Dao desde que conoció a Abroad. Él tiene un vínculo demasiado especial junto a él. Cosas que nos dejan felices y sin duda nos dejan de seguir siempre juntos nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Mile y es que él se convirtió en un tema tendencia en Tailandia. Desde que se disculpó sin decir ninguna razón. Y luego mencionó como sea les voy a seguir diciendo buenas noches a todos. A pesar de que la gente con los rumores de citas no se sintió ni agobiada ni atacada. Todo lo contrario le mostraron todo su apoyo. Desde el principio decían que él no tiene que disculparse por tener una relación con nadie. Y porque eso es algo normal que pasa en todo ser humano. Pues quiero decirles que todo dio un giro de 360 grados. Cuando su novia o la chica que emparejan a Mile subió esta Instagram Story. En donde obviamente la gente fue a perseguirlos. Y notaron que los dos estaban en una fiesta. En el mismo momento en donde Mile se estaba disculpando con los fans. Esto hizo que la gente se sienta enojada, enfurecida con él. Mencionando que esa no es una actitud de un artista. Recordemos que ya pasó anteriormente con otro artista. Que hizo exactamente lo mismo. Se fue de fiesta luego de haberse disculpado por tener una cita. Porque sienten que es una burla el hecho de que se haya ido de fiesta con su novia. Mientras los fans se sentían agobiados. Y no sabían muchos por qué él se estaba disculpando. ¿Y por qué esto se hizo más tendencia el día de hoy? Justamente porque ustedes saben que el 9 de julio se va a llevar el fan meeting de 4 Minutes. Y pues increíblemente el día de hoy Beyond Cloud anunció que el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Van a revelar a la lean app nueva del 2025. La gente notó que esto se hizo de una manera descuidada. Y básicamente para tapar los rumores de relaciones con Mile. Porque justamente la portada fue sacada de algo de Pinterest. Básicamente fue algo que se hizo en el momento para pues rápidamente anunciar una situación que se preveía salga en diciembre. Y por lo cual aquí la gente mencionó que es un insulto a los actores de 4 Minutes. Tomar su tiempo de pantalla para pues organizar dos eventos totalmente opuestos. Por un lado la gente que pagó para ver el fan meeting de 4 Minutes. Pues pagó una cantidad exorbitante. Mientras que la gente que irá a la lean app es un evento público. Es decir que la gente que pagó por 4 Minutes bien podía no haber pagado. Porque de igual manera van a poder entrar a la misma localidad. La gente siente que esta es una decisión errada por parte de Beyond Cloud. Porque decían que si querían tapar los rumores de relación de Mile. Debían haberlo hecho hablar a él o a dar un comunicado como empresa. Sin embargo por el lado internacional quiero decirles que nosotros estamos super felices. Porque miren ustedes vamos a tener 4 Minutes. Y también vamos a tener a los futuros rostros del 2025 por parte de Beyond Cloud. Las nuevas series y los nuevos proyectos el mismo día. Así que misielas no nos compliquemos con estas situaciones. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de John. Y es que justamente a todo el mundo le sorprendió que en su evento. Él se reuniera con su expareja Leigh. Y si misielas ellos fueron una pareja biel. Hace muchísimo tiempo específicamente en el 2022 para una serie. Y muchas personas desde ahí lo shippeaban. Y sobre todo les encantaba la química. Y miren ustedes Leigh se encontró con John en el mismo evento. Y por lo cual disfrutaron muchísimo. Pero no se preocupen porque si ustedes se preguntan por el novio de John. Pues quiero decirles que la prensa en el mismo evento le preguntó. Acerca de sus trabajos futuros. Y pues John dijo que actualmente él está trabajando en la elección de una serie apropiada. Pues que desafíe su carrera artística a algo nuevo. Para que los fans no se sientan decepcionados con su regreso al biel. Sobre su novio. Él mencionó que por encima de que nunca publican juntos. O la gente los ve en la calle. Y pues se preguntan por qué no suben Instagram Stories. Por qué no suben publicaciones en pareja. Él dijo que realmente a pesar de que se encuentran y tienen una relación bonita. Pues ellos prefieren mantenerlo todo en privado. Él dijo el hecho de que no publiquemos no significa que no nos sigamos viendo. Y por lo cual la prensa le preguntó. Entonces va a haber alguna serie John Donne en el futuro. Y pues John dijo que no está seguro. Simplemente tendremos que esperar a ver qué pasa con el tiempo. Por el lado de John el día de hoy. Él estuvo invitado para un programa G-World. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Perth. Y es que como ustedes sabrán. Él viajó al Fan Day en Japón. Con todas sus hermanitas Millie Love. Y pues un video que se hizo viral fue este. En donde muchas personas notaron que Perth tenía todas las ganas. Pero menos de sonreír. Parecía que quería llorar. Perth estaba pues abrumado por la situación. Y muchas personas lo hicieron hincapié en redes sociales. Mencionando que se notaba que él quería llorar. O que había estado llorando. Esto fue unas horas previas al anuncio de GMMTV. Que Perth y Chimón habían dejado de ser una pareja viel para la empresa. Y por lo cual la gente pensó que hubiera sido más apropiado que Perth. Lo hubieran dejado descansar. Así como a Chimón pues que lo dejen descansar un ratito. A la gente le pareció abrupto el hecho de que lo manden el mismo día. A que se presente. Y pues mis cielas por encima de esta situación. Perth el día de hoy nos actualizó. Porque ya llegaron a Japón. Y lo hizo con estas lindas imágenes. También salió a turistear junto a Millie Love. Y por lo cual la gente también le pidió a los fans japoneses. Que por favor se abstengan de nombrar a Chimón. Específicamente porque Perth en este momento sin duda debe sentirse abrumado por todo. Específicamente porque le toca trabajar otra vez solo. Por lo cual mis cielas esperemos que todo le vaya bien. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo. Ahora vamos a hablar de una shib imaginaria que se hizo una realidad. Y es que justamente ustedes recuerdan. A Naravid junto a Barcode. Cuando se conocieron pues agárresen. Por el lado de Barcode. Publicó nuevos videos y posts en sus redes sociales. Y ahí estaba Naravid. Diciéndole vamos a bailar juntos. Y pues Barcode. Ni corto ni perezoso le dijo. Sí mi bro. Sí mis cielas ahí estaban robándose el chocolate de Puguin. Y pues Naravid ni corto ni perezoso estaba ahí comentándole absolutamente todo en TikTok. En Instagram y en Twitter. Dejando en claro que cuidado Jeff. Ya te llegó la competencia. Por el lado de Barcode. Hay que decir que el día de hoy tuvo un día súper ocupado. No solamente fue a personalizar su micrófono. Con esta plataforma llamada Custom Pitch. Y pues aparte de esto. Él se reunió con su grupo de A-Plan. Y pues básicamente estuvieron repasando y ensayando. Además su empresa emitió un comunicado. Mencionando que pues Barcode oficialmente recuperó su cuenta antigua. Y pues de ahora en adelante va a estar dentro de ella. Y por lo cual ya cerró la cuenta a la que se mudó antes. Y ahora estará en la cuenta que todos conocimos desde el principio. Incluso ya hizo su primera publicación. Así que todos estamos felices. Y sin duda nosotros les informaremos todo acerca de sus actividades. ¡Suscríbete!